Ok, dice, hola, a ver, Jessica, dice, hola, es de Colombia, me llamo Jessica, vivo con mi pareja, este, afinen ahí los oídos para escuchar, vivo con mi pareja hace cuatro años, antes de irnos a vivir juntos, él quería casarse, pero no podíamos porque aún yo era menor de edad, ahora evade esa conversación, necesariamente para uno casarse, toca con anillos, así que dos preguntas en una, Pastor Delgado. Es que recuerda la pregunta en sí, no, en el caso, no entendí bien. No, ok, va de nuevo. Dímelo, dímelo, dímelo en cubano, dímelo en cubano. Ok, este, bueno, vea, ellos que hablaban de casarse, pero se fueron a vivir juntos, no podían casarse porque ella era menor de edad, ahora él evita el tema. Cuatro años después, cuatro años después, cuatro años después, cuando ella le habla de casarse, él cambia de tema y, este, dice que si es necesario o si para casarse tiene que ser con anillos. O sea, una ceremonia en una iglesia, me acuerdo que me da a entender. O tal vez dice que no tiene problema. Pero ¿cuál es la situación aquí? Pero la cuestión es que él no quiere casarse. Que ella sueña seguro con casarse, él no quiere ahora o no le llama la atención. Claro, a él es más fácil tenerla ahí, acostarse con ella y no tener responsabilidades testimoniales. Posiblemente ella se va a vivir con él porque los padres no aceptaron. En otras palabras, está viendo la consecuencia de su desobediencia a Dios y posiblemente desobediencia a sus padres. ¿Qué hace ahora? Ahora va a pagar las consecuencias. Tiene hijos. Ahora va a pagar las consecuencias. Y no dice. Ya empezó. No, eso es peor. Posiblemente, claro. Es peor ahora porque ahora, si él no se quiere casar, quiere decir que quiere mantenerse en una libertad que la va a hacer sufrir, pero con hijos la va a hacer sufrir doble. Porque este tipo de gente, que posiblemente él también es bien y maduro, aunque tenga un poco más de año con ella, la va a dejar, la va a soltar. Esto es una, para los que están escuchando, esto es un buen ejemplo de cómo ser obediente a lo que Dios dice. Dios ve el futuro. Cuando Dios dice ciertas cosas, es mejor hacerlo porque aunque tú hagas lo que la carne te inclina a hacer, después vas a sufrir como ella va a sufrir. Ahora no le eches la culpa a Dios, la culpa es tuya. ¿Qué hago? Bueno, arrepentirte y la misericordia de Dios estará sobre ti. Tu sufrimiento será más leve, pero de que vas a sufrir, vas a sufrir. Pastor, Pastor Orlando, ¿qué le diría usted? El que se tira de un quinto piso, si no se mata, el que se tira de un quinto piso se supone que se mate. Sin embargo, la misericordia de Dios le cuida la vida, pero se va a partir las piernas. Ahora, algo va a pasar por la desobediencia de ir en contra de algo que es evidente que va a suceder. Pastor Orlando, ¿qué le diría usted y qué le hubiera dicho su abuelita? Doña Esperanza. Mi abuelita no los hubiese dejado estar juntos. La baila saca. Yo creo que también. Probablemente. Bueno, yo me imagino por el contexto de que ella no es parte de una comunidad cristiana. En otras palabras, no está correctamente funcionando en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, porque no entiendo que tenga una relación con algún pastor. Entonces, hablando del futuro, creo que ella está preguntando sobre los anillos porque le queda el interés de ordenarse, poner sus cosas en orden y probablemente él ya está, quizás, ojalá que sí, esté aceptando de que es tiempo. Como dice el superpastor Delgado, arrepentirse, los corazones no están bien, hay pecado y eso trae consecuencias. Y ahora, mirar a ser mañana, meterse con Dios y reconciliarse con el Señor, ir a una iglesia, ser parte de la familia de Dios y ordenarlo todo, buscar la consejería del lugar y ojalá que puedan estar juntos, casados, como Dios lo ordena. Entonces, ahora, enfocarse en la solución, es casarse, ponerse en orden espiritualmente y entrar en la comunidad del cuerpo de Cristo como se debe para que haya bendición. De lo contrario, ahí no hay futuro. Pero, bíblicamente, ¿tienen que haber anillos de por medio de una boda o puede haber una boda sin anillos? No, no hacen falta los anillos porque no son requeridos, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura. Lo que falta es la voluntad de querer casarse y saber lo que están haciendo, cosa que aquí por ahora sabemos que está en ella la voluntad, pero no está en él. El argumento anterior era, es menor de edad, no puede casarse, pero ya no lo es. Entonces, ¿será que los dos quieren? Si los dos quieren, para mí deberían de proceder a casarse. Y si no, es urgente que busque consejería porque ella está acumulando una serie de frustraciones si es que la negativa de él persiste y si ella quiere casarse va a sufrir mucho. Y para aquí agrandar la novela y si hubiera hijos de por medio, entonces sería todavía mayor el sufrimiento. Ella es una persona muy joven, no sabemos qué edad tiene el señor, puede ser que sea también joven como ella, pero un poquito mayor, o puede ser que sea muy mayor y eso también va a complicar la vida en algún futuro. Auristela es de Colombia, Pastor Juan Carlos dice, ¿un verdadero cristiano puede sufrir? Una de las bienaventuranzas que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, es bienaventurado cuando por mi causa os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozados y alegrados porque vosotros agradamos en el grande de los cielos. El sufrir por la causa de Cristo no es. Pero en cuanto a la familia, en cuanto a muchas otras cosas, enfermedades. La vida tiene una cuota de sufrimiento inevitable. Todos los días tenemos alguna cuota de sufrimiento, cada día tiene su propio afán, cada situación de la vida nos permite crecer y desarrollarnos. Así que el sufrimiento es parte de la existencia. No necesariamente que vamos a estar todos los días sufriendo lo mismo, pero es inevitable pasar por experiencias agudas, dolorosas, rupturas, separaciones, duelos, cambios, etc. Pero Dios nos ha llamado para que vivamos, dice la carta de Pablo a Tiboteo, una vida quieta y reposada. Así que si mantenemos el balance, cuando nos toca sufrir por una situación, lo experimentamos y salimos adelante. Y si sufrimos por la causa correcta no hay ningún problema, pero el anhelo de Dios es que veamos una vida quieta y reposada. No en constante martirio y sufrimiento. Eso no es lo que dice la Biblia. Pero sí, es inevitable en la vida una cuota de sufrimiento, en algún momento mayor, en otro menor, en otro probablemente muy escaso. Pero eso es parte de la naturaleza, eso es parte de nuestra conducta. Por ser cristiano y ser luz, a mucha gente no la vamos a caer bien. Y quizás vamos a sufrir persecución en el trabajo. Los que somos guapos vamos a sufrir acoso. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas de ese tipo. ¿Jesús sufrió? Yo creo que eso es parte, esa pregunta se parte como de una incógnita que tiene la gente y cree que llegamos al Señor y entonces es como un polvo mágico salvador y que nos va a quitar todo dolor y que vamos a estar como con patines, como la vida, y la vida no es así. La vida tiene cosas buenas y la vida tiene cosas dolorosas todos los días. No es una tortura, pero sí vamos a encontrarnos normalmente con esas cosas en la vida. Vimos una vida como la de cualquier persona. Qué lindo saber que cuando sufrimos, Él está en nosotros sufriendo con nosotros eso que estamos sufriendo. Nos acompaña en ese momento de sufrimiento. Vamos a tener la victoria en Cristo, pero qué bonito saber que no estamos solos. Ese es excelente comentario. ¡Ey! ¡Qué alegría tenerte por acá! Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que puedas estar enterado de todo el material que vamos a estar subiendo semana con semana. Así que activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, coméntanos qué más te gustaría ver en nuestro canal de YouTube y compártelo con más personas para que puedas ser de bendición.